Vale, PHHOR 40%, 40%, casi la mitad del nivel literalmente, casi, 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 casi. Cuarenta y tres, cuarenta y tres. 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 No entiendo el nivel, tío, no entiendo el nivel. Voy a practicar mejor, voy a practicar. Nah, es que por poder me lo puedo pasar hoy, ¿eh? Por poder me lo puedo pasar hoy, tranquilamente, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha salido? ¿Qué ha pasado? Ustedes lo han visto, ¿no? Se me ha salido... Y yo no he tocado nada, literalmente. No, no he pasado nada. No sé si se dice. Joder. Joder. El mensaje de ahí es que... Tengo WhatsApp y pues... Ese es un amigo que lo tengo cariado en WhatsApp y pues me ha mandado un mensaje, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Tío! Otro enemo más para la colección, coño. Bien, 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 bien. Joder, mucho. Joder. 155 Atems. 155 Atems, tío. Madre mía. Bueno, da igual. Sin comentarios. yo es que yo flipo de verdad yo yo lo flipo tío bueno 155 atoms no he hecho copia pero bueno da igual así que esto más para la colección